Capítulo 41 Verso 1 ¿Pescarás tú al leviatán con un anzuelo? Para hacer rondón ¿Pescarás tú al leviatán con un anzuelo? Entonces vean cómo pasa de Behemoth al leviatán, del de la tierra al del mar, de Lucifer o Heilel a Samael Del que está entre los creyentes al que está entre las naciones ¿Pescarás tú al leviatán con un anzuelo o sujetándole la lengua con una cuerda? Entonces vean qué particular, porque eso es ahí muy similar al anterior del 40 En el final, cuando hablaba de Behemoth, habló de sus ojos y de su nariz Qué curioso, porque es el ojo que todo lo ve, poderoso de este mundo Y la ira, la nariz Y es a través de esas dos que cae, por su vanidad, se deja llevar por las apariencias Y por su enojo termina acusando más de la cuenta, acusó al justo Está claro, entonces pierde Ahora viene con este otro y dice por su lengua Qué curioso Obviamente entre uno más de las naciones, más gentil, más pagano Más palabras erróneas usarían su vocabulario Recuerden también que vamos a ser juzgados por toda palabra que sale de nuestra boca Toda palabra ociosa Y esa toda palabra ociosa viene de la carne Y la inclinación al mal de la carne es Samael ¿Qué dice la escritura de la lengua? Que está encendida con el mismito fuego del infierno Eso es Samael La parte más negativa ¿Sí me explico? Ahora, en el mundo han puesto la idea de que en el infierno está Satán de jefe ¿Verdad? Y no es así, no es como no lo pintaron Pero de ser así, ese sería Samael Porque Lucifer es el poderoso de este mundo Samael del mal Y el infierno lo ven como el mundo del mal Entonces lo ponen ahí, ¿verdad? Con el tridente Entonces, por su lengua La lengua del hombre está conectada con el fuego del infierno Por eso hay que tener tanto cuidado de no andar quemando a nadie Y por eso dice ¿Pescarás tú al leviatán con un anzuelo? Recuerden que Yahushua dijo Os haré pescadores de hombres De hombres, no de leviatanes Pero a través de Yahushua nos da la autoridad para comernos al leviatán O otra forma de verlo Para morir a nosotros mismos Entonces matar al leviatán en la carne ¿Pescarás tú al leviatán con un anzuelo? ¿O sujetándole la lengua con una cuerda? ¿Recuerdan lo que hablábamos ayer o antier? No me acuerdo cuándo, pero hace poquito De la cuerda de medir Que representa Yahushua, el que descendió de los cielos ¿Fue ayer? Imagínate Y las piedras de nivel Que representa al último, la justicia Pero la cuerda de Yahushua Que descendió de los cielos Como dice aquí, sujetándole la lengua con una cuerda Sujetarle la lengua a Samael Que es la mentira, que es el mal Que es la muerte Sujetarlo con Mashiach Solo Mashiach lo puede sujetar Y curiosamente como decía Habrá el cordón de tres dobleces Yahushua murió tres días para levantarse Haciendo la autoridad para sujetar al enemigo O sujetándole la lengua con una cuerda Le pondrías una soga Que curioso que hablamos de Dejemod y Lucifer Y todo lo demás Y estaba conectado O esta no sé todavía Una persona que adora a Lucifer ¿Verdad? Como tal vez ahorita se conecte una Sama Dele ya también Dice Le pondrás una soga en las narices Una vez más La ira Le pondrás una soga en las narices Perforarías con un garfio su quijada Perforarías con un garfio su quijada Multiplicará ruegos él delante de ti ¿Verdad? O sea, primero que todo le estaba diciendo ¿Acaso vas a poder pescarlo? ¿Atraparlo? De ninguna manera vas a poder Y si usted pudiera ¿Usted cree que él le va a rogar que lo suelte? ¿Que él le va a decir? No, por favor, no ¿Verdad? No conoce lo que eso es Recuerden que Samael no conoce la misericordia No conoce nada de lo positivo Y sea como sea El arrepentimiento, el pedir misericordia Viene de alguien que sabe lo que es Bueno, obviamente hay gente que pide misericordia Y nunca la darían Pero eso tiene que ver con la mentira ¿Verdad? Con el engaño que trata de hacer Para la persona que lo escucha O lo está juzgando Se podría decir Cuando dice perforarías con un garfio su quijada Se podría decir con un espino Con una espina Una vez más Así como la cuerda Representa Yahushua el espino también Porque lo espinaron ¿Verdad? Al morir O porque pagó por los pecados Que son representados por el espino ¿Multiplicará ruegos él delante de ti? ¿Te hablará con palabras lisonjeras? Ahora Verá eso de las palabras lisonjeras Eso ya sería ese tipo de personas Que decían Ahora que tal vez si le pida misericordia Pero procura hablar No porque saben lo que es No porque ellos la practicarían Pero él ni siquiera caería en eso Ese sería Lucifer Porque Lucifer es el de El show El que hace la actuación Samael es malo y punto Entonces sería como Verá el hombre más malo Que lo estén llevando A la pena de muerte Y siga diciendo Te hablará con palabras lisonjeras ¿Hará un pacto contigo Para que lo tomes por esclavo Para siempre? Por un lado Recuerden como está escrito Que los impíos Hicieron pacto con la muerte Pero el pacto no va a permanecer Al final van a caer Dice ¿Hará un pacto contigo? Verá Ahí como van a entender Si Samael haría un pacto Nunca Porque él no es de pacto Si él es el mal El pacto tiene que ver Con un juramento Con algo positivo Con hacer algo Etcétera Etcétera Algo bueno Por ende No ¿Hará un pacto contigo Para que lo tomes por esclavo Para siempre? Verá ¿Se va a ser tu esclavo? No Pero es el esclavo de Yahweh Porque él lo creó Ajá Recuerdan A los esclavos Cuando ya querían ser esclavos Para siempre Como dice aquí Había que hacerle Una perforación de la oreja Como está diciendo aquí De perforarlo Dice ¿Jugarás con él Como con un pájaro? Qué particular Que lo compare con un ave Cuando las aves representan a los ángeles Pero aquí está hablando De un dragón marino ¿Jugarás con él? Imagina que Poder ser tan grande Tan fuerte Como para jugar con un leviatán Como si fuera No sé Perribia Para que lo tomes por esclavo Para siempre ¿Jugarás con él Como con un pájaro? ¿Lo atarás para tus niñas? ¿Lo atarás para tus niñas? Así como Yahweh Ata al leviatán Para las congregaciones ¿Harán banquete con él Los compañeros? ¿Recuerdan que en el judaísmo Se habla de que al final de la historia Yahweh nos va a permitir Comernos al leviatán Supuestamente Ellos lo ven como algo literal Que lo tiene En sal Ahorita Eso que ¿Se acuerdan? ¿Cuándo uno va a cocinar? Bueno yo no Pero Exacto Marinado Lo tiene la refri hace rato Hace como 5000 años Esperando al final Para cocinarlo Y dárnoslo En el sentido espiritual Eso significa Que nos va a dar a nosotros La fuerza El poder Y todo el conocimiento Que ha tenido el maligno Nos lo vamos a comer Se va a volver nuestro ¿Harán banquete con él Los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? Usted se imagina Todo un mercado Podría Llenarse de comida Con solo un leviatán En varios mercados ¿Cortarás tú con cuchillo su piel? No se puede Porque su piel Es como hierro Como bronce ¿Qué va a estar uno cortando Con un cuchillo? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel? ¿O con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él Recordarás luego la lucha Y no volverás a hacerlo Es como toca el fuego Y después me dice ¿Cómo le fue? Y si lo va a querer volver a tocar Recordarás luego la lucha Y no volverás a hacerlo El que juega con el mal Va a terminar mal Y si logra salir Si es inteligente No va a querer volver a hacerlo En cuanto a él Toda esperanza queda burlada Toda esperanza queda burlada Que curioso Porque bueno Por un lado está diciendo No hay nadie que tenga esperanza Contra él Pero por otro lado Recuerden que la esperanza Es eterna Al hablar del enemigo Del mal De la oscuridad Ahí la esperanza no existe Es todo lo contrario Es la desesperanza O la desesperación Lo que trae ese espíritu Representado por Leviatán De hecho Recuerden que está conectado También con el tiempo Y es el tiempo El que desespera Por eso es que la paciencia Es eterna Porque viene del espíritu eterno Que le vale el tiempo Es el que está en el tiempo El que se siente afectado Por el mismo Entonces En cuanto a él Toda esperanza queda burlada Porque aún A su sola vista La gente se desmaya Se imagina Que es sorprendente verlo De verdad Y bueno Y poder Y no desmayarse Pero si ver a alguien Desmayarse Sería fácil La verdad Porque aún A su sola vista La gente se desmaya Y nadie hay tan osado Que lo despierte Y nadie hay tan osado Que lo despierte ¿Quién podrá permanecer Delante de mí? Ya no dice Delante de él Delante de mí Si nadie Si nadie podría Delante de un Leviatán ¿Qué va a estar Alguien pudiendo estar Delante de Yahweh Que creó al Leviatán Y que pueda ser Todo lo anterior Jugar con él Atarlo Perforarlo Hacerlo esclavo Etcétera Etcétera Porque aún A su sola vista La gente se desmaya Y nadie hay tan osado Que lo despierte ¿Quién podrá permanecer Delante de mí? Solo Yahushua Solo el quien Y por eso es que Debemos hacernos uno Con él Para poder estar Delante de Yahweh Solo siendo uno Con Yahushua Porque ¿Quién Podrá estar delante de él? Porque ¿Quién Me ha dado a mí Primero Para que yo Restituya Otro verso Poderosísimo Calen ¿Verdad? No hay hombre Que pueda decir eso Por más que haya Trabajado toda su vida Y haya hecho Millones de millones Porque La fuerza se la dio Yahweh La inteligencia se la dio Yahweh Y cuando era niño Todo se lo dieron sus padres Y después el trabajo Se lo dio un jefe Y después este O sea Todo viene de algún lado Y uno no puede decir Yo me hice solo Y todo lo que yo hago Solo yo lo hice Y solo yo tuve que ver Con Solo el hecho de ir a comprar Algo de comida Al supermercado Un montón de gente Trabajo en esa comida Para que llegue a su mesa O llegue ahí A la tienda ¿Si me explico? Ya no es ni como antes Que era Valle y case Ahora es Valle y supermercado Y ahorita Lo que están haciendo Es destruyendo la economía Quitando todas las cosas Del supermercado Y las cosas que dejan Y las cosas que dejan carísimas Y en Estados Unidos Está peor Esperemos Bueno Que Yahweh nos guarde Aquí en Costa Rica Pero Sorprendente Como las cosas Están al doble A veces a Tres, cuatro veces más De lo que Del precio de hace un año Una carne Que vale unos Cuarenta mil Colones Solo un bistec Ustedes se imaginan Ir a comprar un bistec Y le salen Cuarenta mil colones Y no estamos hablando De un restaurante De esos carísimos Es decir Al supermercado Y ahora hasta Les están poniendo Ustedes han visto Cuando uno va a una tienda De ropa Y trae una cosa Que hay que quitársela Al final Porque si no suena Le están poniendo Eso a todo A las carnes Y a todo Todo está encerrado Bueno No en todos los supermercados Pero muchos Allá en Estados Unidos California está horroroso Entonces Mi punto con eso Que está diciendo Es porque La gente No se hemos vuelto Muy dependientes De que todo está ahí puesto Y ya La gente Le cuesta Ir a buscar Su comida Y todo lo demás Entonces Si llegan Y de repente Quitan eso El hombre Muchos hombres Van a estar en problemas Porque no sabrían De dónde sacar comida Y tristemente Eso va a llegar a pasar Entonces Bendito ya voy Por la comida Que nos da Y más hoy Que tuvimos el ayuno ¿Quién me ha dado A mí primero Para que yo restituya? Era Nadie Le ha dado Nada a él Como para que él Diga Le debo a alguien Porque recuerden Que el que debe Es esclavo De aquel Al que le debe Entonces ya voy Al decir eso Está diciendo Yo no soy esclavo De nadie Yo soy La libertad misma El poder Nadie me ha dado A mí nada Como para yo Tener que volvérselo O para yo Tener que reconocerle Y eso no se trata De soberbia Se trata de verdad Punto ¿Quién me ha dado ¿Quién me ha dado A mí primero Para que yo restituya? Todo lo que hay Debajo del cielo Es mío Poderoso Todo lo que hay Debajo del cielo Es mío Y que curioso Que a pesar de Ya voy a decir Todo lo que hay Debajo del cielo Es mío Recuerden que Todo lo del padre Lo hereda el hijo Y ya voy Le dijo al hijo Como en la parábola Del hijo pródigo Todo lo mío Es tuyo ¿Qué estás hablando? ¿Se acuerdan? Cuando le dijo ¿Por qué le dio Al hijo pródigo Para comer? Estoy resumiendo Entonces Yahushua le dice Yahweh le dice Todo lo mío Es tuyo Y si nosotros Nos hacemos el cuerpo De Mashiach Entonces todo lo de Mashiach Todo lo de Yahweh Es nuestro ¿Si me explico? Entonces Es sorprendente Porque también está escrito Hay un verso en la escritura Y otro en los libros gnósticos Donde dice que Yahweh Hizo Todo Por él Y para él Todo a través de él Por él Y para él Entonces por eso El inicio El que era El que es Y el que ha de venir Al venir Ya todo se vuelve Propiedad de Y no solo de él Sino de su cuerpo entero La congregación Entonces no tenemos Y por más que lo esté diciendo Cuesta imaginarse Lo que eso significa Y va a ser En la eternidad El ser dueño De todo Todo lo que hay Debajo del cielo Es mío No guardaré silencio Sobre sus miembros Ni sobre sus fuerzas El favor De su disposición No guardaré silencio Sobre sus miembros Verá Reconoce La fuerza Que puso En los miembros Del leviatán Ni sobre sus fuerzas Y el favor De su disposición ¿Quién levantará ¿Quién levantará la cubierta Que lo reviste? ¿Quién levantará la cubierta Que lo reviste? Verá Como diciendo Nadie puede quitarle su piel Como cuando Verá Se prepara un animal Para comer Y hay que quitarle la piel Pero también Recuerden que He dicho Que Samael Representado aquí Por el leviatán Representa el primer velo El de Moshe Representado por la carne Que se quita Al morir Entonces Que curioso ¿Quién levantará la cubierta Que lo reviste? Verá ¿Quién podrá quitar el velo? Y a Hushu A través de su muerte Y nosotros A través de nuestra fe En Mashiach Y al morir A nuestros Nuestros deseos carnales ¿Quién levantará La cubierta Que lo reviste? Es el 13 La delantera Las vergüenzas Sí Vean Dice en hebreo Mi gila Penei Lebushó Lebushó Entonces ¿Quién descubrirá O revelará Aguila como en Galut? Recuerden que es una de las Formas en que se pone en hebreo Al menos Apocalipsis o revelación ¿Quién revelará El rostro De sus Vestimentas O el frente De su ropa? Y como sabemos Verá Yahushua Por un lado Representa el frente Yahushua es La vestimenta Y él vino a revelar Quién era el enemigo Al Yahushua decir Yo soy La verdad Yo soy el hijo De Yahweh Y los fariseos decir No usted no puede ser Yahushua estaba revelando Que había otro Al que seguían ellos Y por eso Yahushua les dijo Ustedes son hijos Del maligno Como Caín Sí El único que puede Abrir los sellos El único digno De abrir los sellos Donde están los nombres De los que van a entrar A la vida Es el cordero Quién descubrirá Quién descubrirá Quién abrirá El libro de Apocalipsis El libro de la vida Buen punto Entonces Quién descubrirá La cubierta Que lo reviste Quién se acercará A su doble Coraza Quién se acercará A su doble Coraza Tras de eso No solo tiene Una coraza Es doble Lo que estaba pensando ¿Se acuerdan cómo? Bueno es que dice Doble coraza Que curioso Que la inclinación Al mal Que representa Samael Está en el corazón Que tiene dos partes ¿Verdad? Por donde entra la sangre Y por donde sale la sangre Entonces El corazón Tiene dos cubiertas Y es en el corazón Que está la inclinación Al mal ¿Quién se acercará A su doble coraza? ¿Quién abrirá La puerta De sus fauces? ¿Quién abrirá La puerta De sus fauces? Que curioso Que Yahushua El quien Es la puerta Y si Leviatán Es la muerte O el que se lleva La gente Al Seol Como cuando Se lo tragó El gran pez A Yonah Y terminó en el Seol Entonces Al decir ¿Quién abrirá Las puertas De sus fauces? Sería como decir ¿Quién va a poder Abrir las puertas Del Seol? Y Yahushua Con su muerte Y resurrección Es el que saca A los muertos Del Seol Como cuando Le dijo a Kef Sobre esta roca Construiré mi congregación Y las puertas Del Seol No prevalecerán Contra ella Ajá Freno O filtros Como he mencionado Que los velos Son filtros Entonces que curioso Que mencionó La cubierta Y después Doble coraza Como si fuera La cubierta De Moshe En su rostro Curiosamente Lot Significa cubierta Y tuvo Y tuvo dos hijos De incesto Moab y Amon Que representan Luciferia O los dos velos Que están En el lugar puro Y lugar purísimo Como si fuera La doble coraza También interesante Que esta parte Es la que representa El lugar puro Como dije En esta parte Está el corazón Que tiene dos partes Y obviamente La coraza Es para cubrir El corazón Dice después El 14 Aquí lo leo Es por lo leo ¿Quién abrirá La puerta De sus fauces? Dice aquí Las puertas De su rostro ¿Quién las abrirá? Daltei Panaiv Mi Piteja Piteja Abrirá ¿El quién? Y a Hushua Es el que abre las puertas Por eso Y a Hushua Dijo en Juan 10 Yo soy la puerta Las puertas De su rostro Verá Vuelvo y repito Las puertas Como si fueran Las puertas del cebo Las puertas de la muerte Después dice Las Las hileras De sus dientes Espantan Verá Tal vez tenía Los dientes Como un tiburón ¿Ustedes han visto Los dientes del tiburón? ¡Qué peligro! Y tal vez Eran hasta peores Dice ¿Qué se me hizo? Las hileras De sus dientes Espantan Su espalda Está cubierta De fuertes escudos Soldados Estrechamente Entre sí No podemos Imaginarnos La fuerza ¿Quién abrirá La puerta De sus fauces? Ya Hushua Es la puerta Que saca del seol Las hileras De sus dientes Espantan Curiosamente Dientes Y fuego Se conecta Como si fueran Las hileras De fuego Que hay Detrás De sus puertas ¿Se me explico? Si es el seol Está el infierno Donde están Hileras De fuego Como detrás De la boca Que tiene dos puertas Los labios Y los dientes Está la lengua Que es como una llama De fuego ¿Se me explico? Espero Las hileras De sus dientes Bueno Y los dientes Que como dije Se conectan Con el fuego Porque destruyen O consumen La comida Como el fuego Consumidor Y en ese caso Si vemos Las hileras De dientes Como el fuego Entonces Los labios Son las dos puertas Que abren Y cierran Su espalda Está cubierta De fuertes Escudos Soldados Estrechamente Entre sí El uno Se junta Con el otro De modo Que el viento No pasa Entre ellos Unido Está el uno Con el otro Trabajados Entre sí No se pueden Separar Como me gustaría Ver a ver Esa criatura Para entender aquí Bueno Verlo Gráficamente Pero obviamente Entendemos Que tiene una En este caso Está hablando De escudos En su espalda Coraza En el frente Doble coraza Doble escudo Soldado Ver a Super pegado Que el Ruach No pasa por ahí El uno Se junta Con el otro De modo Que el viento No pasa Entre ellos Unido Está el uno Con el otro Trabajados Entre sí No se pueden Separar Cuando estornuda Lanza Relámpagos Imagina Lo que sería Oír el estornudo De un leviatán Ay Un trueno Va a llover No fue un leviatán Cuando estornuda Lanza Relámpagos Entonces Su estornudo Es similar A la voz De Yahweh Si me explico Y por eso Cuando viene La voz De Yahweh Lo van a confundir Y van a pensar Que es un dragón Que es un enemigo Cuando estornuda Lanza Relámpagos Sus ojos Son como Los párpados Del alba Pero Se acuerdan Que Bueno Obviamente El relámpago Va acompañado Del trueno Y el relámpago Es una luz Que sale Del trueno Entonces Es como La luz Que sale De la Voz O De la Prédica Aquí en inglés Dice Por sus Estornudos La luz Brilla Y sus ojos Son como Los párpados De la mañana Pero donde dice Mañana Dice Shajar O sea De la oscuridad De la mañana Y que curioso Que a Lucifer Se le llama Heilel Ben Shajar Y aquí está diciendo Que este es Como si fuera Este el Shajar De donde salió El Ben Heilel El alba Dice después De su boca Salen Llamaradas Centellas De fuego Brotan De ella Recuerden De la boca De los dos testigos Sale fuego Una vez más Algo por lo que Los van a ver Como negativos De su boca Salen llamaradas Centellas De fuego Brotan De ella Y bueno Una vez más Verás Se sigue confirmando Lo que hablaba Del Seol Y el infierno Ahí dentro Al abrir Las puertas Su boca Sale fuego Dice De su boca Llamas Proceden O caminan En realidad sería literalmente Pero Kido Dei Eish Dice De su boca Salen llamaradas Centellas de fuego Brotan de ella Centellas de fuego Brotan de ella De sus narices Sale humo Como de una olla O caldero Que hierve Como de una olla O caldero Que hierve Curiosamente En el verso anterior Y en este verso Ahora dije Kido Dei Aquí en este dice Kedud Que eso es El El caldero Mi punto es Que utilizó Como la raíz En esos dos versos Para decir dos cosas Diferentes Pero esa raíz Es la misma Que amado En hebreo O el nombre David De quien vendría Como El fuego Consumidor En el fin de los tiempos Me refiero De sus narices Sale humo Como una olla O caldero Que hierve Su aliento Enciende los carbones De su boca Salen llamas Que poderoso Si fuese Verdad Porque esto Bueno Claramente No conocemos El leviatán Y podría ser Literal Por algo En la historia Se habla de dragones Que escupían fuego Y no es tan difícil De Bueno No debería ser difícil De creer Porque verdad Si hay animales Que tienen veneno Hay animales Que escupen el veneno Animales que simplemente Escupen Verdad Como la Lama Estamos ahí Pero En el caso De un dragón Verdad Como he dicho Sería tan simple Como que tuviesen Un par de glándulas Que cuando Ustedes han visto Que a veces Verdad Como funcionan las glándulas A veces uno sin querer Está hablando así Sale algo ahí Que hicieran Que salgan Dos líquidos Que al mezclarse Encienden un fuego Verdad Dos líquidos Que cuando los escupiese Se encienden Como un fuego Entonces Es completamente Posible Que esto fuera Literal Y no lo dudo Puesto que Yahweh Puede hacerlo El que no lo hayamos visto No quiere decir Que no exista Pero el hecho De que se hable al respecto Y que esté en la mitología En las historias Parece indicar Si existió De su boca Salen llamas En su servicio Está su fuerza Y delante de él Cunde el desaliento Delante de él Cunde el desaliento Una vez más Cualquiera que esté Delante de él Desalentado Inmediatamente Pero espiritualmente También está dando Entender eso Cuando alguien Tiene cerca A Samael Vive en desaliento No tiene esperanza Vive en depresión En ansiedad Etcétera Etcétera Porque está Ante el enemigo No como nosotros O como dijo El Iahu Yahweh En cuya presencia Estoy Mi poderoso Entonces En lo que respecta Aquí el enemigo Delante de él Cunde el desaliento También curioso En su servicio Está su fuerza ¿Se acuerda Cuando el pueblo Pecaba Siguiendo el mal ¿Qué les dice Yahweh? Dura service Se volvían como el leviatán Aún las partes Más tiernas De su carne Están endurecidas Puro callo No era Lo más tierno De su carne Duro 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 Son firmes En él No se mueven Firme Es como una piedra Su corazón Entonces cuando la escritura Nos dice Que tenemos inclinación Al mal Y después nos dice Que tenemos un corazón De piedra Es porque Ahí está el enemigo En el corazón En la inclinación Al mal Hace que el hombre Tenga como un corazón De piedra Por eso Yahweh A través del nuevo pacto Nos cambiaría Un corazón De carne Entonces el corazón De carne Viene a través De Yahushua Eso quiere decir Que antes de Yahushua Tenemos un corazón De piedra Con razón No entendíamos La escritura Y nos dejábamos Llevar por la mala Interpretación De Heilel ¿Está claro? Firme Es como una piedra Su corazón Fuerte Como la piedra De un molino Como la piedra De un molino Leviatán femenino ¿Recuerdan? Y aquí está diciendo Fuerte Como la piedra De hecho Firme Es como una piedra De su corazón Leviatán masculino Fuerte Como la piedra De un molino Leviatán femenino O hembra Su corazón Como piedra De molino Que va a caer Puesto que es La gran ramera Cuando se le Y también Que curioso Que sea la gran ramera Y su corazón Es como una piedra De molino Y recuerdan que El mover la piedra De molino Es un eufemismo Para las relaciones Sexuales Como la gran ramera Tiene corazón De piedra De molino Cuando se levanta Los fuertes Tienen temor Cuando se levanta Los fuertes Tienen temor Y retroceden A causa De su desfallecimiento Entonces Cuando Este ente Se levanta En contra de alguien Ese alguien Empieza a desfallecer Porque ya viene La muerte Aunque la espada Lo alcance No se le clavará Verá la espada De humano Claro está Porque si había dicho Que solo el que lo hizo Puede acercar a él La espada O sea Solo la espada Del que lo creó Lo puede traspasar Aunque la espada Lo alcance No se le clavará Ni tampoco La lanza El dardo O la jabalina Para él El hierro Es como paja Pura paja Para él El hierro Es como paja Verá No es nada fuerte Y también Recuerden Que es curioso Que Roma Tiene como poderoso A Samael Marte Me refiero El ángel De Roma Es Samael El hierro Es como paja Y el bronce Como madera Podrida Una vez más Hierro y bronce El vehemot Lo usa Como su fuerza Este Le vale Para él No es nada Porque la doctrina Falsa Geley la usa Para engañar al mundo Y hacerse más fuerte Pero para el mal Para el ateo La religión Es nada La creencia espiritual No vale Y el bronce Como madera Podrida Que curioso Que por la apostasía Hacen esos ídolos De madera Y por Roma Van a ser quemados Como la paja La saeta No lo hace huir Y las piedras De onda Le son como paja Toda arma Le es como Hojarasca Y se burla Del silbido De la jabalina Por debajo Tiene escamas Puntiagudas Que imprimen Su huella En el barro Escamas Puntiagudas Todo en él Es como un arma O un arma O una protección Para la guerra Como si estuviera Hecho Para destruir Y para que nadie Lo pueda destruir Solo el que lo hizo Por eso Yahweh le dice Muerte Yo seré Tus plagas Lo que traducen Como muerte Yo seré Tu muerte Hace hervir Como una olla Las aguas Profundas Y las vuelve Como una olla De ungüento En pos de sí Resplandece Su estela Hasta parecer Cano El abismo No hay en la tierra Quien se le asemeje Que curioso Porque Yahweh dice Quien como yo No hay otro Poderoso como yo Pero el mismo Yahweh dice Este leviatán Este ángel No hay nadie como él En lo que respecta A la creación Pero el hecho De que en lo que respecta A la creación No hay nadie como él Es lo que le hizo A él engañarse Y decir No hay nadie como yo Yo soy el único ¿Se me explico? En pos de sí Resplandece Su estela Hasta parecer Cano El abismo No hay en la tierra Quien se le asemeje Es un animal Hecho Exento de temor Exento de temor En esto Similar al caballo ¿Recuerdas? O sea Samael Como el falso mesías El abuelo Bueno Padre e hijo Se puede decir Entonces Es un animal Hecho exento De temor Porque él es el que Le pone el miedo A toda criatura Menosprecia Menosprecia Toda arrogancia Le vale todo Y menosprecia A Lucifer Que representa La arrogancia Y es rey Sobre toda Otra fiera Es rey Sobre toda Otra Fiera Entonces Uno rey Sobre animales Sujetos A Y otros Sobre los no sujetos Samael Está sobre Los demonios Los que no se sujetan En el sentido Obviamente Tienen que Al final Todo va a hacer Lo que Yahweh quiere Pero representan Eso La maldad ¿Verdad? Los demonios Es rey Sobre todos Los soberbios Todavía más Sentido ¿Verdad? Es el rey Sobre todos Los que son Orgullosos Recuerdan que Les he dicho Que Samael Representa Eso Orgullo Representa Las principales Debilidades De los hombres Y uno de esos Es de orgullo Ira El de Lucifer Es vanidad Que eso viene siendo Normalmente La debilidad De mujeres Si los hijos Del orgullo Y es el rey De todos Los hijos Del orgullo Eso también Hijos del orgullo Bueno orgullo También lo traducen Como Majestuosas Bestias Salvajes Pero Obviamente En el sentido Espiritual Está refiriendo A todos Los que son Orgullosos Él es el rey De ellos Toda persona Que es orgullosa Está adorando A Leviatán Por ende A Samael Se podría entender Como que a través De Lo leo Otra vez Dice En pos de sirios Plantece su estela Hasta aparecer Cano el abismo Entonces el abismo Que es completamente Oscuro Como el cabello negro Cuando Él tira su estela Su luz Como un rayo Relámpagos Que salen de su boca Recuerda Hace que la oscuridad Hace que la oscuridad del abismo Se vea blanca Como si fuera Canosa Alguien ha visto Alguna vez A esta criatura Para que Para que fue creada O solamente es un espíritu maligno Que vive en las profundidades No De fijo La ha visto Job la vio Porque ya voy a estar diciendo La has visto Entonces En el pasado Mucha gente la vio Pero se desmayaban Y como O sea Es que también me dice Vamos a ver ¿Alguien ha visto alguna vez Esta criatura? Si ¿Para que fue creada? Para muchas cosas De fijo O sea Igual que creó A todos los animales Para algo Ese también Pero ahorita Se puede entender Como que lo creó Para poder decir Estas cosas Y estas cosas Para poder entender Acerca de un ángel Maligno Dices aquí Disculpa ¿No estará hablando De un volcán El leviatán? No Porque ahí dijo Que es un animal Líder de las bestias Y otras cosas más Tiene estómago Pero Por eso O sea Entiendo Lo que dice Por el montón de fuego Que sale de su boca Pero por eso Fue que mencioné Como estar representando El seol Y el infierno